Desde la semana pasada tenemos la campaña de vacunación antirrábica. Las vacunas están aquí de 9 a 3 de la tarde y vamos a estar toda esta semana. Vamos a ver si hay más días. Por lo regular, cuando sobran vacunas, nos dejan aquí también las vacunas. Y pues bueno, traten de traer a sus animalitos. Es una manera también de evitar que haya tantas enfermedades y demás en los animales. Y pues bueno, los invitamos a que acudan aquí a la estación de bomberos. No sé si haya otro punto de vacunación, pero aquí en bomberos sí. ¿Qué requisitos debe tener en cuenta el dueño de una mascota para que pueda recibir la vacuna? Bueno, si puede traer la mascota, aquí se la aplicamos. En caso de que quieran llevarse la vacuna, debe de traer una bolsa negra con hielo. Y se le otorga completamente gratuito con todo su jeringa y demás. Si trae su cartilla o tienen su cartilla, tráigala también para registrar la vacunación. Y hasta donde sea, creo que las perritas embarazadas no se pueden. Serían los únicos que hay. Serían los únicos. Y a partir de un mes de nacido el animalito ya se puede vacunar. Ya no hemos tenido casos de rabia, ¿verdad? No. Al menos aquí en la zona. Yo recuerdo no, pero pues gracias también a las campañas. Si esto ha evitado de alguna manera un rebrote o que se vuelvan a suscitar casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!